¡Hola! Bienvenidos a un tutorial más de Celery Girl Fashion. Hoy continuamos con el corte y la confección de este bonito diseño al cual estuvimos haciendo los patrones en el tutorial anterior. Recuerden que habíamos transformado un patrón de un vestido trapecio y que estaba confeccionado para una niña de un año. Aunque ustedes pueden utilizar cualquier medida para cualquier edad, pero siempre recuerden que tienen que hacer el patrón acorde a sus medidas. Nosotros ya aquí tenemos cortado el patrón vestidito. Fíjense que tiene su cortecito trapecio. Ahora también tenemos cortado el volantico que vamos a colocar aquí abajo. Recuerden que habíamos restado aquí a nivel del ruedo el ancho del volante que habíamos dejado un volantico de 4 centímetros, pero que habíamos dejado 7 para la costura de aquí arriba y para el pequeño dobladillito que íbamos a hacer. Este patrón, como siempre les digo, yo no hago patrones con centímetros de costura. Cuando ustedes corten tienen que dejar centímetros de costura a toda la orilla, aquí en la boca manga y aquí arriba. Yo siempre dejo aproximadamente 1 o 1,5 centímetros. Aquí tengo tiras suficientes al bies para colocarle aquí en la parte superior y aquí en la boca manga para formar aquí un vivo o un bies con un lacito que anudaría arriba. En este momento yo no tengo el largo del bies, no es necesario. Después les voy a decir cuánto mide para que ustedes no tengan problema. Ustedes tendrían que medir desde acá abajo hasta el hombro y agregarle por lo menos 15 centímetros más para el nudito o para el lacito. O sea que eso yo se los voy a medir bien en caso de una niña de un año y les digo después para más edad cuánto tienen que darle. Lo primero que vamos a hacer es colocarle las cinticas decorativas y para esto ustedes deben marcarla para que les queden bien parejitas. Aquí vendrían al centro del vestido. Acá, fíjense, vamos a hacerle una marquita aquí arriba y una marquita aquí abajo en la mitad y ahí vamos a hacer nuestra primera línea para que nos quede bien parejita la cintica decorativa que vamos a utilizar. Aquí, fíjense, aquí tienen la marquita, aquí tengo la otra acá arriba. Aquí, planchenla bien la tela para que no se equivoquen. Aquí, fíjense, y aquí yo tengo la marca de la primera. Aquí iría la primera. Colocaríamos la cintica decorativa así. La mitad de la cintica decorativa encima de las rayitas. Aquí, esta sería la primera que vamos a colocar. Entonces, ahora vendrían aquí, doblarían nuevamente y vienen acá al costado, como hicimos con el patrón. Fíjense. O pondrían el patrón para que les sea más fácil. Aquí pueden hacerlo así. Dejan aquí el centímetro y medio de costura que dejaron. Fíjense, hay que dejar el centímetro y medio y marca. Pueden hacer igualmente. Aquí vamos a hacerlo. Por ejemplo, fíjense, una marquita. O pueden hacerla con el lápiz si no quieren cortar. Aquí. Y entonces vamos a marcarla también. Y así ya cuando vayan a colocarla es muchísimo más fácil. Y no se equivocan. Aquí está la marquita de abajo. Y aquí tengo la de arriba ya con la regla. Paso la línea. Y siempre marquen con algo que no vaya a mancharle la tela. Y venimos acá. Y hacemos esto. Lo mismo hacemos con la parte trasera. Cuando tengamos colocadas estas tres cinticas decorativas, tanto aquí en la parte delantera como en la parte trasera, que fueron cortadas iguales. Entonces venimos, cosemos los costados acá. Después de colocadas las cinticas decorativas. Venimos y cosemos los costados. Una costura recta. Pasamos zigzag over. Ambos costados. Y entonces colocamos por encima de esa costura la cintica decorativa. Muy fácil, muy sencillo. Y ustedes verán qué bonito queda. Ya como pueden ver, están colocadas las cinticas decorativas sobre la marca que habíamos hecho. Muy fácil de hacerlo de esta forma. Fíjense por la otra parte. Es lo mismo la parte trasera que la parte delantera. Posteriormente, como les había explicado, cosimos los costados. Y después, sobre el costado, colocamos la cintica decorativa. Ya les dije, esta cintica del costado es opcional. Si no tienen suficiente cinta, pues pueden colocar las tres de adelante. Pero en realidad sí queda mucho más bonita. Ahora vamos a colocar los bieses aquí en la parte superior del escote. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Para colocar estos bieses, ustedes confrontan aquí el derecho. El derecho, fíjense, el derecho del bies contra el derecho del vestido. Vamos a hacerlo no como otras veces que lo hacemos cosido después a máquina. Vamos a coserlo a mano. Vamos a coser estirando ligeramente el bies, pero solo ligeramente. Aquí a medio centímetro de costura. Así por todo este lado. Y después hacemos lo mismo acá. Lo colocamos derecho del bies con derecho de la tela. Y vamos cosiendo. Hacemos una costura de medio centímetro aproximadamente. O la pueden hacer más grande y después la emparejan a medio centímetro. Y le hacen la costurita a una costura recta. Para entonces ya después voltearla y coserlo a mano. Así nos quedaría cosido el bies cuando lo volteamos hacia afuera. Recuerden que antes lo hacíamos de adentro hacia afuera y lo cosíamos a máquina. Volteábamos y lo cosíamos a máquina. Pero este es un vestido más delicado, con encajito. Entonces vamos a hacerle las costuras a mano para que quede mucho más bonito, mejor acabado. Ya está cosido. Fíjense por aquí. Como está cosida la costura. Y por la parte de adentro del vestido. Ahora ustedes tendrían que venir acá, fíjense, a lo que es el bies. Voltear una vez. Aquí así. Volver a voltear. Y coserlo por toda la orillita. Por encima de esa misma costurita que hicieron. La van cosiendo que no se vea. Para que les quede un bibito así. De esta forma un bies pequeñito. Y queda mucho más bonito, mucho mejor acabado. A este bies que no les dije, le pueden dejar aproximadamente entre 3 y 3 centímetros y medio de ancho. 3 y medio está bien. Por si tienen que emparejar algo aquí, alguna costura. Para que no le quede muy estrechito. Es suficiente. No lo hagan tan ancho para que quede más bonito. Una vez que hayan cosido todos estos bies. Tanto la parte delantera como la parte trasera. Después de hecho a mano. Van a empatar todas estas tiras. Unas con otras. Las van a abrir. Las van a planchar. Para entonces después. Colocarla aquí. En las bocamangas. De aquí nosotros hemos cosido los bies. Fíjense. Como les expliqué. Lo íbamos a voltear. Lo íbamos a coser a mano. Para que tuviera un buen acabado. Esta costura a mano es muy bonita. Queda muy bien. Muy profesional. Solo que si se cocen grandes cantidades. Para vender. Pues ya es un poquito más difícil. Porque toma un poquito más de tiempo. Pero si es para nuestras niñas. Nuestras nietas. Pues muy bien. Hacerlas a mano. Porque quedan realmente muy bonitas. Y muy bien. Ya no tengo el vestidito planchado. Fíjense que bonito. Cuando está ya todo planchadito. Entonces nosotros ahora tendríamos que colocarle. Aquí los bieses que van en la bocamangas. Y vamos a hacerlo de la misma forma. Primeramente los voy a medir. Para decirle cuántos mide. Ya les dije que de ancho. Entre 3 y 3 y medio estaba bien. Ya yo tengo. Voy a medirles. Como les dije. No tiene que ser una medida exacta. Pero yo sé que para las que están comenzando. Que están aprendiendo. Pues a veces es un poquito difícil. Y precisan de tener las medidas. Aquí tiene 94 centímetros de largo. Este 10. 94 para cada bocamanga. Y aquí le alcanza para todo lo que es la bocamanga. Llegar al hombro y hacer un lacito al vestidito. Esta medida hasta 3 años, 4 años. Está perfecto ya. Si tiene más edad. Pues deben ir aumentándole de 2 a 3 centímetros por edad. Porque ya el recorrido del tirante es mucho mayor. Vamos entonces a colocar este tirante. Ustedes vendrían aquí. A la mitad de la tira. Le hacen una marquita. Y la colocan aquí. En la bocamanga. En la costura de la bocamanga. Y la van cosiendo. Como hicimos acá en la parte de arriba. Aquí por toda la orillita. De un extremo. Al otro de la manga. Si quieren le pueden ir banal. Le pueden poner alfilercito. Si no tienen mucha práctica. Así queda colocado el biel. Fíjense. La tira. Que eso sobrepasa acá. El escotico. El escotico a un lado y al otro. Ya yo les di la medida. Ya después ustedes vienen aquí. Al extremo de la tira. Y confrontan derecho con derecho. Entonces ya aquí. Si van a coser. Desde aquí. Todos van a ir cosiendo. Hasta que lleguen aquí. Fíjense. Aquí al escotico. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Para que no vayan. A dañar la tela. No vayan a coser mal. Doblarían aquí. Fíjense. Vienen cosiendo. Hasta aquí. Hasta el extremo este. Donde se une ya con el escotico el biel. Fíjense. Hasta aquí mismo. Ya entonces. Fíjense. Como ya lo cosí aquí. Ya está cosida este biel. Hasta aquí mismo. Hasta este extremo. Confrontando derecho con derecho. Ya después voltearían esta tira. Y les quedaría de esta forma. Un biel o un biel. Que es el que haría después el tirante. Fíjense como queda aquí. En esta unión. Ya entonces aquí ya ustedes. Vendrían a esta forma así. Doblan una vez. Vuelven a doblar. Y a mano van a coser. Alrededor de toda la bocamanga. Y ya quedaría este biel. De esta forma así. Así nos quedarían ya cosidos. Todos estos bieles. Fíjense. Tanto en el escote. Como en la bocamanga. Todos cosidos a mano. Por dentro. Ya fíjense aquí. La bocamanga. Como queda toda cosidita a mano. Igual que la. Que el escotico. Queda muy bonito así. Muy fino. Realmente el vestido. Ya esta tira. Sería la que llegaría hasta aquí. Hasta el hombro. Para hacer ya lo que serían. Fíjense. La bocamanguita de la niña. Y acá. Anudaría con un lacito. Fíjense. Que yo les dije. Que era 93. Creo 92. No recuerdo exactamente. Pero. Que no es tan necesario. Hacerla tan grande. Si quieren. Pueden hacerla un poquito más corta. No hacerle un lazo. Solamente hacerle un nudito. Y ya. Con dos paticas. Como ustedes gusten. Pero así con el lacito. Queda mucho más bonita. Ya lo hacen a los dos lados. Esto es mejor que se lo prueben a la niña. Para que ya les quede exacto. La ventaja de esto. Es que si la niña crece. Pues se le puede. Dar de largo. Se le puede adaptar aquí. Al tamaño de la niña. Incluso hay niñas. Que no les gusta muy apretadito. Muy ajustada a la bocamanga. Pues se puede ajustar. Ya como ustedes ven. El lacito queda bastante grande. Si quieren. Pueden darle menos largo a la tira. Para un año. Con 85. Quizás esté hasta bien ya. Entonces. Ahora. Después que ya tengamos. Toda esta parte. La acá arriba. Confeccionada. Vamos a lo que sería el ruedo. De aquí el ruedo. Tengo dos tiras. Dos tiras. Bien largas. Como dijimos. Es el doble del contorno. De todo el vestidito. Para que quede bien rizado. Entonces aquí ya tendríamos. Que coser aquí los. Tendríamos que coser acá. Los costados del vuelito. Aquí. Y al otro lado. En mi caso son dos tiras. Si ustedes tienen más. Pues las unen todas. Cierren toda esta tira. Y ya después vienen aquí. A la parte inferior. Doblan una vez. Doblan la otra. Bien finito. Le hacen un dobladillo. Con una costura recta. Y entonces. En la otra parte. La van a rizar todita. En la máquina. La van a ir plegando. En la máquina de coser. Para posteriormente. Colocárselo aquí. Ya aquí tenemos el volantico listo. Para colocarlo al vestido. Recuerden que teníamos que coserlo. Cerrar todas las. Las costuras del volante. Habíamos hecho un dobladillito. Le dijimos que íbamos a hacer un dobladillo. Bien finitico. Aquí en el borde inferior. Y en la parte superior. Pues nosotros lo plizamos. Lo rizamos todito. En la máquina de coser. Entonces ya tendríamos que colocarlo aquí. Al ruedo del vestido. Y para colocarlo. Ustedes lo ponen así. El volantico. Lo estiran bien. Lo colocan. A la parte del derecho. Y van a voltearlo así. De esta forma. Así para adentro. Y primero que todo. Van a confrontar aquí los costados. Si ustedes tienen una costura a cada lado. Pues confrontan aquí. El costado. Si tienen que ponerle alfileres. Porque se le puede desplazar. Y así les va a quedar más parejito todo el volar. Aquí. Vienen acá. Igualmente le ponen alfilercito. Aquí. Entonces ahora es posible que el volante le quede un poquito más ancho. Como a mí en este caso. Ya ves. Me sobra un pedacito. O que no le dé. Que le quede un poquito más estrecho. Si ustedes aquí yo. A medida que lo vaya cosiendo. Le voy ajustando los rizitos. Lo voy rizando un poquito más. Y si les queda muy apretado. Pues suelten los rizitos. Ya lo van a coser todo a la orilla. Todo aquí. El vestido al ruedito. Con una costura recta. Y posteriormente le pasan el over. Si lo tienen. Si no. Un zigzag bien pegadito. Para que les quede ya. Bien terminado. Y bien bonito el vestido. Ya el volante está colocado. Quiero que vean. Por la parte interior. Pueden apreciar. Que se le hizo. Se le pasó una costura recta. Pasamos el over. Por todo el contorno. De este volante. Ya este es el complemento del vestido. Ya está terminado. Fíjense en la parte superior. Con los tiranticos. Con un lazo. Que bonito luce. Muy fresquito. Muy cómodo. Para nuestras niñas. Para el verano. Es un vestido realmente casual. Pero está muy tierno. Con estos colores. Tan bonito. Yo espero que a ustedes. Les haya gustado. Este diseño. Que hayan disfrutado. El tutorial. Es muy sencillo. De confeccionar. Pues pueden hacer uno. Hasta las principiantes. Pueden confeccionarlo. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Un abrazo muy grande. A todas. Y que Dios las bendiga mucho.